Aleska dice que va a salvar a Geraldine, canta la salvación, ya avisó a todos los fans que va a salvar a Geraldine, la jefa la va a sancionar, le quitará la salvación, Tim Agua en peligro por este gran error, quédate en este video para descubrir la sanción que recibirá el Tim Agua por haber hecho esto. Esto sucedió el viernes antes de la fiesta, lo que sucedió es que el Tim Agua se reunió junto con Patricia y empezaron a pedir votos para Patricia cometiendo un gran error, de hecho ellos se enteraron del gran error, pero ¿qué va a pasar? Bueno, les cuento la situación, empiezan a decir todos que voten por Patricia que la salvación está en cuarto agua, entonces vemos a una Aleska que también le empieza a decir que salvación está en cuarto agua, que por quien deben de votar es por Patricia, insinuando totalmente que va a salvar a Geraldine, pero lo extraño aquí de todo esto es que durante la fiesta Alana le va a avisar a Patricia que ya no le pueden decir nada, que voten por ella, pues producción los regañó, esto le va a contar Alana a Patricia, entonces de que ya les dijeron que no hagan esto, ya los dijeron, pero el problema aquí es que les avisaron, lo más seguro es que producción va a permitir que salven a Geraldine, pero que ya no estén diciendo que voten por Patricia, pero pues qué mal, o sea, se supone que la regla es no insinuar, no consultar con nadie sobre la salvación, siempre lo han dicho, pero pues ya saben, las reglas aquí se las pasan, pues ya, donde ya saben donde no, el problema de todo esto es que si están jugando sucio, y de por sí ya la temporada ha sido decepcionante, pues esta es otra cerecita más al pastel, pues todo parece indicar que producción quiere que eliminen a Maripilli, la verdad que triste que se esté pasando, la verdad que forma tan fea de llevar un reality, pero bueno, es lo que queda, y más decepcionante por los que están votando por Patricia, cuando ni siquiera quieren que ella se quede, pero bueno, así es este juego de sucio, repulsivo y asqueroso, qué opinan ustedes amigos y amigas, aquí la votación debería ser para sacar a alguien, no para salvarlo, y aquí pues está teniendo, este, una recompensa fea, los famosos por hacer sus asquerosidades, y más por llevar un reality donde ya se sabe que va a pasar, y más que lo están cantando, y más que no, respetan las reglas, pero bueno, tú que opinas de esta situación tan repulsiva, dímelo en los comentarios, yo con gusto te estaré leyendo, por tu atención gracias, nos vemos, hasta la próxima. Aleska dice que va a salvar a Geraldine, canta la salvación, ya avisó a todos los fans que va a salvar a Geraldine, la jefa la va a sancionar, le quitará la salvación, Tim Agua en peligro por este gran error, quédate en este video para descubrir la sanción que recibirá el Tim Agua por haber hecho esto, esto sucedió el viernes antes de la fiesta, lo que sucedió es que el Tim Agua se reunió junto con Patricia, y empezaron a pedir votos para Patricia, cometiendo un gran error, de hecho ellos se enteraron del gran error, pero, ¿qué va a pasar?, bueno, les cuento la situación, empiezan a decir todos que voten por Patricia, que la salvación está en cuarto agua, entonces vemos a una Aleska que también le empieza a decir, que salvación está en cuarto agua, que por quien deben de votar es por Patricia, insinuando totalmente que va a salvar a Geraldine, pero lo que extraño aquí de todo esto, es que durante la fiesta, Alana le va a avisar a Patricia, que ya no le pueden decir nada, que voten por ella, pues producción los regañó, esto le va a contar Alana a Patricia, entonces de que ya les dijeron que no hagan esto, ya les dijeran, pero el problema... ¡Gracias! 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 Hasta la próxima! Al Exca Aleska planea traicionar a Lupillo, salvará a alguien de tierra y le arruinará los planes a Lupillo Rivera. Si quieres saber más sobre este tema, quédate en este video Bueno, primero vamos a estar hablando de todo lo acontecido en estos últimos días De la nada, Lupillo Rivera decidió traicionar a tierra Sí, se podrá decir, y de pretexto es porque Rome lo traicionó Porque le quiso quitar a la novia, que pues nunca fue su novia Pero aún así, Lupillo Carmona, digo Lupillo Rivera, así lo vivía y así lo pensaba Ya por lo menos Ariadna le dijo que no, que no hay nada entre ellos, que ni se haga ilusiones Entonces pues, pues aquí Lupillo de la nada, en unas cuantas horas Pues formó un nuevo cuarto, como si esta estrategia ya hubiera existido Se tiene la teoría que producción le ordenó hacer esto Y pues de hecho, Gregorio Perna y también Divaza y Tali pues han revelado cosas de producción Así que pues no dudamos que Lupillo sea pues un infiltrado de producción Y pues le tenga prometido ganar la casa Si le hace caso a los movimientos que debe de hacer Pues es muy raro todo lo que está pasando dentro de la casa Él hubiera conseguido la victoria Él tenía todo para conseguirlo Tenía el apoyo de la gente Hubiera ganado la casa de los famosos sin dudar